Música Oigan pues arrancamos estos 30 minutos de mucha información pero sobre todo arrancamos un mes donde es de regalar es de apapachar pero sobre todo también es de consentirnos a nosotros Así es, para ti, para un hombre, para quien sea pero este es el mes que vamos a regalar la camioneta gratis sin pagar ni un quinto Gracias por sintonizarnos, vamos a darle duro Así que ya lo sabes, arrancamos estos 30 minutos aquí con nuestros amigos de David Chevrolet Para más información aquí está el número en pantalla y recuerda, tú no necesitas hacer ni prueba de manejo no necesitas ni comprar Lo único que necesitas es llegar así caminando con toda la actitud entrar con la recepcionista y decirle que te quieres registrar para llevarte esta camioneta Ahora sí que José, empezamos la cuenta regresiva Vámonos, 30 días, su nueva camioneta está aquí Oiga, y las llaves pueden ser de usted, puede verla estacionada ahí en el, ¿cómo le podemos decir? el pedacito de la casa, afuera de la casa y enfrente de la yarda Así es, una 2016 Texas Edition, si el verado cuatro puertas puede ser suya Y recuerde que aquí en David Chevrolet nos especializamos por ayudar a toda la comunidad latina a la comunidad hispana Si no tienes crédito, estás batallando con tu crédito Este es el mejor lugar para venir y ser aprobado y calificado Así es Nelly, estamos hablando de que crédito malo, no número de social Estamos aquí para servirle con número de taxes, es todo lo que necesita básicamente Y las ganas de comprar Absoluto Efectivamente, oiga y hablando de ganas de comprar Te recordamos que estamos sobre el 610 en la salida Kirby en Frente Energy Oye, y empecemos con lo mero bueno Claro que sí, la combinación perfecta, negro con negro Mira Nelly, ¿cómo te queda este carrazo Nelly? Me queda súper bien porque ando buscando el muertito Ay, 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 no, ese todavía no lo enterramos, no te preocupes, ¿ok? Mejor vamos a hablar de los precios, los precios bajos que tenemos aquí en David Chevrolet Como el precio de este vehículo que por $16,900 se lo puede llevar O también por $280 al mes, $280 dólares al mes Es un Camaro 2014 espectacular Para todos aquellos chamacones y las chamaconas también Porque en la actualidad En la actualidad ya no sabemos a quién le gusta la adrenalina Es un carro deportivo que puede ser tuyo Oye, de verdad que la gran variedad que hay aquí con nuestros amigos de David Chevrolet es espectacular Que por cierto, quiero agradecerte Yo te quiero agradecerle, nos invitó al cumpleaños de su hija, estuvo genial Yo me sentía Elsa en el país de las maravillas Gracias Elsa, y de la vuelta a la vueltecita No sé, creo, mejor vamos a hablar de este carro Muchacho, me está poniendo nervioso, ya estoy muy nervioso, ¿ok? Yo, yo no estoy haciendo nada Oye, vamos a entrar, como dicen, a lo que nos truje Chanchos Este Impala, padrísimo, es $2,016, bajo millaje Bajo millaje, $2,016, todo sobre garantía de fábrica El precio, el precio está fenomenal El precio, $310 al mes Te imaginas pagar $310 al mes por este carrazo Así como este carro, hay una gran, gran variedad Aquí con nuestros amigos de David Chevrolet Para más detalles, ya lo sabes, llama a este número Y no se te vaya a olvidar venir a registrarte Tienes 30 días para registrarte Porque, ¿qué vamos a regalar antes de que se nos vaya el 2016? Una 2016 Silverado Texas Editions Lista para usted, sin ningún pago alguno, gratis, absolutamente Por cierto, esta mañana algún cliente nos llamó preguntándonos Que si tenía que pagar algo, para nada Simplemente registrándose Me preguntó que cuántos se habían registrado Tampoco le pude contestar porque ha venido bastante gente Pero es la oportunidad de su vida, puede ser suya Ya lo sabes, David Chevrolet No cabe duda que a nosotras las mujeres Si no me vas a dejar mentir, José Nos encanta la comodidad, la seguridad Y este tipo de carritos o SUVs son súper, súper adecuadas Para nosotros las mujeres O para las que estamos planeando en tener hijos En hacer familia Claro que sí, Nelly Pues mira, como dices, ahora sí que Ojalá ya pronto nos dé la sorpresa aquí, Nelly Porque ya dice que ya está trabajando en el chamaco Todos los días hago la tarea arduamente Ay, Diosito santo Vamos a hablar, ya está, de mujer le digo que me pone muy nervioso Por eso mejor vamos a hablar de precios Oye, ¿cuánto te gustaría pagar por este? 16,995 En 280 dólares al mes Se lo podemos dejar este vehículo Que es una Iconos 2015 Garantía de fábrica todavía Lista para su entrega Ya lo sabe, 285 el mes Yo lo pongo nervioso Él me confunde los precios, los pagos Pero ¿sabe quién no se puede confundir? Usted Usted no se confunda Y venga a seguir con nuestros amigos de David Chevrolet Recuerda, estamos localizados en el 610 La salida Kirby, 610 salida Kirby O para más detalle Y no errarle a la hora de llegar Enfrente del Energy Porque esto es David Chevrolet Oye, nosotros seguimos aquí con nuestros amigos de David Chevrolet Y de verdad que cada que vengo Me enamoro de los carros Me enamoro del precio Este es uno de los carros en particular Que los papás pueden usar para los hijos Que apenas están comenzando a manejar Aquellos que a lo mejor no quieren unos pagos tan grandes No quieren una deuda tan grande Este es un carro perfecto Nelly, así es Miren, como este vehículo adecuado para todo el mundo Para sus hijos, para la familia Te trae segundo asiento Clima atrás, enfrente En este vehículo estás hablando Véngase mi chaparrita para acá, por favor Exactamente Miren qué caballeroso Eso es todo Queremos que se enamore de los carros Pues no se quiere enamorar de uno Miren, estamos hablando de que este vehículo Es un 2014 Nissan Rogue Aquí no importa el tipo de marcas Las tenemos todas Tenemos Mercedes, Nissan, BMW Lo que quieras Aquí lo tenemos para usted Haga de cuenta que aquí tenemos como una varita mágica Que usted nomás dice Lo quiero así, así, así Y le hacemos Y aparece ese carro Pero lo más importante Oiga, usted va a decir Nelly, ustedes nos hablan de todas las cosas bonitas Tú y José Se lo dicen y se lo demuestran A uno tan bonito Pero el precio El precio ¿Cuánto? 16,995 Tú dales el pago, por favor 265 265 dólares al mes Pero sobre todo, José Lo más importante Sabemos que la gente ahorita está como que Compro, no compro Gasto, no gasto Recuerde Si usted está batallando con su crédito Estás apenas saliendo de una bancarrota O de un divorcio Vente para acá Porque aquí a nosotros Eso ni nos importa Claro que sí, no nos importa ¿Por qué? Porque el dueño El dueño ha sido el mismo dueño Por 55 años Sigue la tercera generación en marcha Y como le estamos hablando No somos un dealership Que va a desaparecer el día de mañana Como muchos otros No, efectivamente Simplemente La lealtad que tenemos sobre el cliente Es lo primero que cuenta Un dealer de familia Para su familia Exactamente lo que le hicimos en el 6 Y es salir a Curvy Enfrente del Energy Ya lo sabes Esto es David Chevrolet Oye, de repente Por más alejada O alejada Que quiera estar Te date cuenta Que tú tienes Un no sé qué Que qué sé yo Que me atrae Ay, qué rico Es que a mí me dicen el imán Pero de los precios Porque atraes Buenos precios Y buenos carros Buenos, bonitos y baratos Con la 3B Es lo que estamos aquí Para ustedes ¿Ok? Recuerde Y si no tienes Número de seguro social Que pues Estadía no está tan buena No se preocupe Aquí se la arreglamos Y lo ponemos en un carro Además Lo más importante Si estás batallando Con tu crédito Si no quieres Mensualidades Tan tan largas O de tantos años Vente para acá Porque aquí en David Chevrolet Verdaderamente Nos preocupa La economía hispana Nos preocupa Lo que tú Comadre Tú compadre Quieres Hay muchos que dicen Oye, yo quiero un carrito Bueno, bonito y barato De menos de 300 Así es Y para eso tenemos Esta Eicunox Que todavía tiene garantía De fábrica 16,900 el precio ¿Y en cuánto es el pago? 265 Te das cuenta Menos de 300 dólares 265 dólares al mes De verdad que como estos carros Vas a encontrar Una gran variedad Pero sobre todo Una gran calidad Aquí con nuestros amigos De David Chevrolet ¿Cómo podemos llegar aquí? 6,10 y Kirby Estamos aquí En el corazón de Houston Y ya lo sabes Si quieres venir a ver Este peloncito Chulo y pichacho Que dice que Las ideas ¿Te resbalan por dónde? Se me resbalan Por donde quiera Ok, pero es que Le voy a decir una cosa también Si es que anda apretadón Con estos de los gastos De Navidad Para los regalos De los niños No se preocupe El primer pago En 45 días Cero de enganche 260 dólares al mes Se lo puede llevar Así que ya lo sabe Imagínese este carrito Con un moño grandote Afuera de su casa O un moño En la pelona Oye, se acerca la Navidad Se acerca el fin de año Y muchos tenemos propósitos Y metas Antes de terminar un año Muchos le hemos macheteado Y macheteado Y macheteado Pero por una u otra cosa No podemos lograr Esa meta o ese sueño Recuerda Antes de que se termine el año Ven porque aquí Con nuestros amigos De David Chobrolet Lo vas a poder realizar Claro que sí es Amigos Vénganse Y si no lo quieren comprar Vénganse a registrarse A lo mejor se pueden llevar La camioneta de sus sueños Gratis Gratuitamente Gratis Les repetí tres veces Gratis La cuarta vez ¿Ok? Y gratuitamente La quinta vez Así es Ay, te adoro Eres re chistoso Oye Y hablando de precios ¿Cómo cuánto pagaría por esta? Por esta Simplemente vas a pagar Once mil novecientos O sea, sé que es un alrededor De ciento noventa y seis dólares Al mes Abajo de doscientos dólares Oye El primer pago Lo va a hacer hasta enero O sea, todo el mes de diciembre Me ahorro el pago Claro que sí Pero ¿Lo puedo manejar? Te lo llevas al instante Oigan, vénganse para acá Con nuestros amigos De David Chevrolet Recuerda que estamos En el seis días En la salida de la Kirby Vengan y pregunten Por este William Levy El pelón Nomás que Ay, disculpe el guajolote Fue el pago Fue el único del problema ¿Ok? Se lo comió Y ya andaba bien emplumado David Chevrolet Nos esperamos Oye, José Mucha de la gente A fin de año Agarra carrera Agarra pata Para México Para Centroamérica O a visitar a la familia Aquí dentro de la Unión Americana Claro que sí Así es Y cuando la gente La familia es grande Pues tenemos vehículos adecuados Que se pueden ajustar a su necesidad Y tal vez al precio también Y sobre todo a la comodidad Porque ya sabes No de repente Oye, vienen manejando En la madrugada Y los niños se quieren extender Uno quiere dormir Echarse a sus coyotitos Y este tipo de camionetas Son perfectas Perfectas Para esos viajes Que son largos Pero sobre todo Que tienen que ser seguros Claro que sí Estamos hablando De 160 dólares al mes 160 dólares al mes Menos de 7 mil dólares El costo total de este carro Así es Nelly Es una 2005 Tajo LT Ya se me trabó la lengua Sorry Ok Pero estamos hablando De una camioneta Que se la quiere llevar a México Véngase por ella La empiezo a pagar El año que viene Así como quien dice El año que viene O sea no vas a hacer tus pagos Tus mensualidades No van a ser hasta el 2017 Vente para acá Con nuestros amigos De Dave de Chevrolet Recuerda que una de las grandes prioridades Es ayudar a nuestra comunidad latina Sabemos los sueños Sabemos las metas Y sabemos también De repente los limitantes Si no tienes número De seguro social Vente con la identificación De tu país Pero sobre todo Con las ganas de comprar Y aquí De que sales manejando Sales manejando Así es Nelly No se le olvide Venir a registrarse Para esa Silverado Texas Edition Que estamos regalando Este fin de año Recuerda que esa Texas Silverado Texas Edition Puede ser para ti Y puedes obtener la llave Lo único que necesitas Es venir Registrarte Llegas acá bien mono Bien mona Con la recepcionista Y les dices Oiga Yo vi a dos locos ahí Que hablaban en la tele Que anunciaban carros Que dijeron que nos vinieramos A registrar Y que no necesitábamos comprar Absolutamente Y recuerde Estamos en cualquier De las dos salidas Es que es la Kirby Sobre el 610 Enfrente del Energy Stadium Así de fácil Les llegar aquí A David Chevrolet De verdad que me encanta Esta época de Navidad Porque además de que Hay olores Hay mucha comida Hay mucha diversión Y es el momento De unirnos con familia También me encanta Porque es el momento Donde usted puede encontrar Mejores precios Más rebaja Y es el momento Para que te ganes O te puedas ganar Esa Silverado Texas Edition Claro que sí No se olvide Venir a registrarse Por favor Gratis 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 Ok Y lo más importante Es que pueden encontrar Buenos carros A excelente precio Como esta camioneta No quieren una V8 Quieren una V6 Tenemos esta Esta Deutsche Durango Ok Lista para su entrega El día de hoy Por $16,900 Y es un precio De $297 dólares Al mes $297 dólares Al mes Lo que les decía Al principio De este programa Hay gente que dice ¿Sabes qué Nelly? O ¿Sabes qué José? Yo no quiero precios Elevados de $300 O $350 Esta es mi budget De ahí no me puedo salir Esta camioneta Es perfecta Tiene tres asientos Tiene cámara de reversa Y todo es eléctrico Claro que sí No le vamos a salir Con que le doblamos El pago Ni nada Lo que le decimos Es lo que podemos hacer Vengase a vernos Y si no tiene social Con el número de taxas Statements del banco Vengase a vernos Las ganas de comprar Como dice Nelly Y lo sacamos manejando El día de hoy Así de fácil Usted sale con las llaves En sus manos Y sobre todo Oiga Usted es de familia grande Los niños necesitan espacio Usted resulta Que salió con su domingo 7 Vengase para acá Porque aquí le tenemos El regalo perfecto Y la solución Llamero llega a Santa Claus Llamero llega a Santa Claus Y los Reyes Magos Y recuerda que no vas a pagar Hasta el 2017 Hasta el 2017 No vas a hacer tu primer pago O tu primer mensualidad ¿Cómo llegar aquí? Estamos en el 610 La salida Kirby José uno encuentra De todos los gustos Los estilos Sabemos que hay hombres Y mujeres que les gustan más Como este tipo de carros Que son considerados Deportivo Deportivo familiar Deportivo familiar Y sobre todo Oiga Para aquellos que les encantan Las coberturas de piel Que les encanta Tener la cámara de reversa Que hace ratito Me estabas diciendo Que tú no entiendes Por qué las mujeres Supuestamente manejamos mal Si los maestros Son hombres Bueno Pero pues ¿Quién choca más? ¿Los hombres? No, no, no ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No te eches para atrás Que tú dijiste eso Bueno Pero aquí en cámara No se puede hablar de hecho Bueno Oiga Nosotros vamos a hablar De ventas Vamos a hablar de ventas De carros Que ahora sí Como dicen A lo que nos truja Chanchos Si tú estás buscando Un carro De este estilo Con asientos de piel Que tenga todo eléctrico Cámara de reversa Que por cierto Es súper padre Porque ya así Como que te va haciendo Claro que sí Para esos que están Acá medios bizcochones Este pues Ya sabe ¿Pero de cuál bizcocho? ¿Bizcocho de bizcocho? ¿O bizcocho de bizcocho? No, no Bizcocho de los ojos Ok Ah, ya me estaba dando Sí, pues bueno Es un precio que tienen Que porque no ven bien Que quieren la cámara de reversa Como si fueran manejar De reversa para enfrente ¿Verdad? De reversa papi No tiene sentido De reversa Oye Y hablando de reversa ¿Te gustaría pagar 392 dólares Por este carrazo? O 24 mil 900 Maratísimo Así es Este Buick Estamos listos Para su entrega Buick Lecebro Ya me pusiste nervioso Otra vez yo Pero si yo no hago nada Todo lo hacen Nuestros amigos De David Chevrolet Oye Y como dicen Que en esta época Llega Santa Claus El Niñito Dios Los Reyes Magos Llega mi mamá Llega tu papá Llegan mis hermanos Llegan mis primos Llega toda la chorcha Y llegan los tamales El pozole Los burritos Los tacos Los buñuelos Claro que si Todos llegan Pero llega también La elegancia De este tipo de carros Como un Cadillac ATS Una elegancia presentable Como para este mujerón Así como le hacen ¿Verdad? Las modelosas Así de A eso 2015 ATS Garantía de fábrica Vénganse a recoger Este Cadillac Porque son simplemente De salida Kirby Es que de verdad Mira Cuando vengo aquí contigo Es así como Como que sale un arcoiris Una magia Sale un arcoiris Exactamente Salen los precios De ese arcoiris Sale que estamos En el corazón De Houston Sale que les Ayudamos a la gente hispana Sale que Estamos ayudando A la gente Que no tiene social Puro El ICN number Exactamente En inglés En español Como sea Pero estamos aquí Para ayudarlos Sobre todo Recuerda Un carrazo Así como este Este merito 392 dólares al mes Oiga Es un precio espectacular Para que puedas descubrir Más sobre el inventario Sobre los precios Sobre las grandes promociones Y como llegar aquí Con nuestros amigos De David Chevrolet Ya lo sabes Te puedes meter A la página de internet O llamar a este teléfono Donde mira Así te atienden Pero sobre todo Te ayudan Claro que si Véngase a vernos Oigan Si yo me tendría Que enamorar De otra cosa Aparte de estar Enamorada De mi marido Bueno Eso le hago creer Me enamoraría De esta camioneta Yo no sé por qué Pero a mí me encantan Este tipo de camionetas Pero sobre todo Miren Tiene quemacocos Y de doble Doble quemacocos Navegación Trae Segundo asiento De piel Todo es eléctrico Oye Y si a ti Comadre Tú estás buscando Un carro como este Que sea cómodo Flexible Pero sobre todo Que sea espacioso Imagínate 265 dólares Al mes O 14,900 Tenemos También el programa De Special Finance Second Chance Como le quieran llamar Estamos aquí Para eso Que se les ha dificultado Un poco el crédito Venga a vernos No se preocupen Que los intereses Que nada A que a Chuchita Se la van a bolsear Nunca se la han bolseado Simplemente Les vamos a ayudar Con esas ganas Que tenemos de vender Como usted De comprar también Además recuerde Cómo llegar aquí Con nuestros amigos De David Chevrolet Es súper súper fácil Agarras el 610 Ya sea de allá Para acá O de aquí para allá Y te sales En la Kirby La salida Es la Kirby Y ahí estamos exactamente En frente del Energy Oye Explícame esto De a Chuchita ¿Se la bolsearon O se la manosearon? No, no Se la bolsearon Oh, ok, ok Es que me estaba yo Malentendiendo Camionetas familiares Espaciosas Y económicas Es lo que puedes encontrar En todo el inventario De aquí De nuestros amigos De David Chevrolet Así es amigos Como esta Es una GMC De nadie Esos que quieren andar Bien lujosones Que quieren Esos tumbaburros Que quieren Los step bars Esos que se ajustan Todos los que se cierran Y se doblen Y se abren Y se cierran Quema cocos Navegación Tercer asiento Quiere irse a México En este vehículo Véngase a recogerlo hoy No da pagos Hasta el año que entra Ya lo sabe No pagos Hasta el 2017 Asientos de piel Y por esta camioneta Padrísima Cómoda y lujosa Vas a pagar 295 dólares Al mes 295 dólares Al mes O 17,900 Así que ya lo sabes Como dijiste que se llama GMC Denali Oh yo te entendí De nadie Yo te voy a decir Como que de nadie Pues claro que va a ser de alguien Pero por el momento No es de nadie todavía Pero puede ser tuya Puede ser mía Puede ser suya Claro que sí Y si quiere La que va a ser gratis Véngase a registrarse Simplemente Simplemente Aquí nadie le va a obligar Que tiene que comprar Y que firma No, 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 nada Simplemente llenar el papelito Con la recepcionista Nadie lo va a molestar Pone su información Se nos va Y si usted recibe Esa llamada Es porque Se la ganó Oiga Nada más Ahí le encargo Si se la gana De perdiz Llévenos a Galveston Al centro No, pues homochese Con una llanta Con el motor O la transmisión Yo no creo que necesitas Más llantas Una de tractor Ya lo sabe Esto es Davis Chevrolet Sabemos que en este mes de diciembre Necesitas camionetas espaciosas La familia viene O tú vas Porque de verdad No sé si te ha pasado Que es el momento Donde de repente En todo el año No se ven Pero en esta época Es como una ley Es como una tradición familiar Poder vernos Poder comer Poder cenar en familia Así es Y esa gente Que se preocupa Por el gas O sea Que está subiendo Por los suelos Y que no sé qué tanto Que no me quieren a visitar Ir a Katie Que es de ocho cilindros El vehículo Que usted tiene Véngase a comprar Ese seis cilindros Y si me puede ir A visitar a mi casa Porque en la casa de José El refri siempre está lleno Su esposa cocina Delicioso Su hija es encantadora Imagínense Como yo que no tengo papá Él me va a adoptar Claro que sí Véngase a vernos Doce mil novecientos Por esta Chevrolet Traverse Dales el pago Por favor Doscientos quince dólares Al mes Doscientos quince dólares Al mes Y si quieres algo Más económico Recuerda que solamente Lo puedes encontrar aquí Con nuestros amigos De David Chevrolet O métase aquí a la website DavidChevrolet.com Estamos aquí para servirles En español también Recuerde Seis días salida Kirby Seis días salida Kirby En esta época de Navidad En este mes de Diciembre Y no la vas a pagar Hasta el 2017 De verdad que este programa Lo estoy amando Y estoy enamorada Porque tenemos una gran variedad De camionetas Pero sobre todo estilos Y lo más importante José Precios 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 Claro Como por esta lujosísima Buick Enclave Trae navegación Sistema de sonido Todo electrónico Trae quemacocos Para que se queme el coco Igual que yo Tercer asiento Interior de piel El lujo del nombre Tiene lujo de precios Dieciséis mil novecientos Por tan solo Doscientos setenta y nueve dólares Al mes La verdad es que Como este tipo de precios Y este tipo de especiales Puede Puede Que dijeran por ahí Que intenten asimilarlos O intenten copiarlos Pero solamente aquí Tenemos el precio real Doscientos setenta y nueve dólares Al mes Exactamente Y estamos hablando Que si no lo adquiere Que piensa que lo estamos bolseando Chequen mi inventario En davischevrolet.com Ahí está todo en mi inventario Estoy ahí para servirle En español también Y además Acuérdese El precio cash ¿Cuál era? Dieciséis mil novecientos Dieciséis mil novecientos ¿Cómo llegar aquí a David Chevrolet? Súper fácil Miren Sube su pie Al carro que trae O pide raite con el gordo Sin ofender a los presentes Así es ¿O no verdad? Ay te adoro Te adoro Oiga Y ya se vienen para acá Es seis diez Seis diez Salida Kirby En frente del Energy Además miren las llantas que trae El carro Súper buenas llantas Oigan y escucho las campanitas Y escucho el ruido de las casas La fiesta Los olores Los tamales De repente De repente oye Uno va al supermercado Y ya traes al niño acá con la bolsa Porque le falta espacio Comadre Porque oiga Va a comprar los huevos Y los huevos ya llegaron estrellados Así es Así es Y con este tipo de camionetas Espaciosas Familiares Pero sobre todo Económicas No le pasa nada de eso Oiga Claro que sí Mire tenemos esta Como dos mil catorce Chevrolet Suburban Todo sobre garantía de fábrica Lista para su entrega Ya está checada Todos los puntos de inspección Ya pasaron Está simplemente Para que usted Venga a firmar Le damos las llaves No pagos Hasta que viene siendo Ahora en enero Como dicen Usted no más viene Esta chazú poderosa Si no tienes crédito Tienes tax ID Oiga Ya se viene la época De las taxas Así que no hay excusa Porque usted no empieza A pagar hasta el 2017 Entonces hagan de cuenta Que ahorita Tiene todo a tu favor Por esta camioneta Estarías pagando 585 dólares al mes La verdad es que Los Vale Es una camioneta Muy segura Muy cómoda Que solo aquí En Dave Chevrolet La puedes encontrar Así es Interior de piel Trae cámara de reversa Trae encendido automático Quema cocos Vénganse a vernos Estamos listos Para su entrega El día de hoy 6 días Salida Kirby Exactamente En frente del Energy Y aquí hay personal Que habla español Aquí hay de todos los idiomas Y también todos los colores Y todos los sabores Oye Seguimos hablando José De los carros convertibles De los carros deportivos Este es un gran ejemplo De estas cualidades De un carro Claro que sí Esta es una cualidad Muy bonita Como para una cualidad De mujer Que tenemos aquí en frente Les queremos dar Las gracias Por todo su momento Que tuvieron para nosotros El día de hoy Pero antes de dar Las gracias Les queremos dar El último precio De este super carrazo Es un color navideño Navidad Así le ponemos aquí El confeti La nieve Así es Mira ahí Ese color guindol Que el color Que atrae a muchos A muchos corazones Este fin de año Haz de cuenta Que tiene así como Un que se tu Que se yo Te gustaría pagar ¿Cuánto quieres pagar? Menos de 350 dólares Vale 300 dólares al mes 300 dólares Por este carro convertible Por este carro deportivo Y sobre todo Espacioso Y de run 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 Abajo de 20 mil dólares 18 mil 900 dólares Así que ya lo sabes Si tú quieres seguir Descubriendo Este gran inventario Quieres descubrir Los precios Quieres ser asesorado Por alguien Estás batallando Con tu crédito Oye Ya te cansaste De caminar De ir de dealer En dealer Y que en todos los lugares Te digan que no Vente para acá Porque con nuestros amigos De David Chevrolet Verdaderamente aquí Si los ayudan Estamos aquí Para atenderle No se olvide Todo el mundo habla español Recepcionista Vendedores Contratistas El dueño Habla español De que se le va a trabar Un poquito la lengua Con el inglés No se preocupe Aquí todo lo atendemos En español Y además Lo más importante Recuerda Estamos sobre el 610 En la salida Kirby 610 salida Kirby De verdad que sabemos Que este año 2016 Ha sido de pruebas Ha sido de elecciones Pero sobre todo Aquí nosotros En David Chevrolet Seguimos con el mismo entusiasmo Y con las mismas ganas De seguir ayudando A nuestra comunidad latina Nuestra comunidad latina Una comunidad trabajadora Una comunidad emprendedora Pero sobre todo Una comunidad Que sabe gastar Y que quiere comprar Y que necesita Que la atiendan Y la papachen Así es Gracias por sintonizarnos Que tengan un excelente año Y un excelente 2017 Sus amigos de David Chevrolet No 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 ¡Gracias!